Los centros de votación por el momento no tienen ningún cambio, siempre está asignado chanchar bajo para todo este sector y lo único que suplicamos es que si existiera alguna comunidad nueva que le la hicieran saber, porque necesitamos actualizar la base del tribunal con nuevas comunidades que existieran. Como otro punto, pedimos de favor que avisen a todas sus comunidades y todos los que tienen DPI que llegan a actualizar sus datos. Es muy importante. No queremos tener problemas a última hora y a veces ya no se les puede arreglar sus papeles para que puedan votar, porque ahorita con esto del DPI, hemos tenido muchos problemas con los nombres de las personas que antes estaban escritas de una manera y ahora resulta que aparecen escritos de otra manera. Entonces necesitamos arreglarles estos, porque esta papelería se va hasta la ciudad capital, no es aquí el paso donde nosotros lo podemos arreglar. Entonces, más vale que todo lo haga con tiempo para evitar problemas a la hora de que llegue la votación y así ya no puedan votar tranquilamente, ¿verdad? Porque como ustedes saben, el día de diciembre del padronamiento es cuando todo el mundo se arregla, todos llegan a arreglar y si hay dificultades es imposible para nosotros poder solucionar y que puedan votar en ese proceso. Prácticamente estamos a un año en falta para elecciones, entonces por favor hacerle conciencia a las personas y si alguna persona está afiliada a algún partido político, ahora ya no quiere seguir afiliado a ese partido, pueden llegar a la oficina, se les da una hojita para que ustedes lo lleven, porque si ustedes no renuncian a ese partido político, no podrán afiliarse a otro nuevo que ustedes lo deseen, ¿verdad? Entonces, esta es la información que tiene con el tribunal, no sé si tienen alguna duda al respecto. Mañana, ¿sería mejor que un poquito de información los horarios de servicios, por favor? Nuestro horario de trabajo es de 8 de la mañana, desde la tarde, de lunes a viernes. Cuando ya se vayan a dar campañas de padronamiento, pues yo les estaré enviando una notita para avisarles en qué días o qué fechas se van a padronar en sus comunidades, pero por el momento solo la sede central allá en el municipio.